La violencia y la pobreza Yo creo que la violencia y la pobreza es lo mismo. Yo le pedí apoyo al ayuntamiento para que me pagara una secretaria. Se acabaron los tres años y me trajo a la vuelta que ahorita y que mañana y que pasado. ¿No es una violencia? Es una violencia. ¿A quién voy a culpar? Pues al tiempo tal vez. Porque todo el mundo no tiene dinero. No hay un trabajo. ¿A dónde han hecho un proyecto aquí para un trabajo para mujeres? O para niños, para que no se vayan a la de albañiles. ¿A dónde se han preocupado y dónde están los proyectos que manda el gobierno? Van a traer su leche. ¿Eres antorchista? No. No tienes. Le quitan la tarjeta. ¿No es violencia? Trependa violencia. Aquí en Chimalhuacán eso se gusta. Toda esa calle no tiene ninguna garantía de nada. ¿Cómo vive la mujer, la pobrecita? Con golpes. Aquí la mujer vive con golpes porque no le alcanzó el gasto al marido y el marido le pegó porque no sabe cuidar. Pero si el marido se quedara dos días a administrar para que viera, ¿no? Pero no, ellos pegan. Porque aquí lo que necesitamos es hacer consciente a los hombres también y a las mujeres. Que sepan administrar y que vean por los niños. Porque los niños aquí, una anemia que tienen tremenda. Pues aquí yo digo que todo es grave. Si vas al doctor no te hace caso. O si vas al doctor ya te está regañando. O si vas al doctor ya violaron a... Si tienes internos ya violaron a los enfermos. Ha habido violaciones aquí en varios hospitales. Yo estoy para servir. Si me digo ser derechos humanos, estoy para servir. Pues vamos, ¿no? Porque me van a matar. A mí me viene una persona golpeada y trae dos niños arrastrando y no tiene donde quedarse. La tengo que dejar aquí. Tú eres testiga. Y si viene llorando una persona que ya le invadieron su terreno. Buscar en qué forma. Recuperar ese terreno. Y si vienen llorando unas personas que ya se les murió la mamá y que les están pidiendo en el hospital tanto dinero. Pero hay que solucionar ese problema. Y si viene una señora llorando, que a su hijo se le van a llevar a la cárcel porque se llevó a la muchacha. Tengo que ver. También echarle la mano. A otra viene muy sonriente y que va a ir a pedir a su hija y quiere que yo se la vaya a pedir. Ahí voy. Ahí voy. Le doy gracias a Dios que a mí me respetan. Me tienen mucho respeto. Toda la gente. Pero yo no quiero, este, comentar la violencia. Por eso yo quiero que las autoridades entiendan. Y que entendamos las dos partes o las tres partes, los que sean. Que uno lo hace por el bienestar de la comunidad. La gente tiene mucho miedo. ¿Qué te mueve hacer este trabajo? La injusticia. Pues yo tengo una satisfacción. Pero luego digo, ay, si no cumplo. Y a veces digo, ¿por qué donde no hay dinero se acerca la gente? No te creas, también hay peligro. ¿Cómo no? Porque las personas vienen aquí y te vayan a hacer algo. ¿O te vayan a hacer algo? O sea, pues yo digo que a mí no. No, yo tengo un abogado bueno y un soldado bueno que me cuida todas horas. Y digo, yo no he hecho nada, nada malo, ¿no? ¿No te da miedo? No. No, porque yo digo, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Con Dios me levanto. Con Dios me levanto.